Este domingo vuelve Morgan al programa, vuelve a nuestro hogar y vuelve a ser sentimiento animal como siempre, ya renovado, todavía no está bien lukeado como lo luke a pelo dobrado, pero lo vamos a ver este domingo, este domingo que vamos a tener un programa increíble, ¿sabes por qué? Porque desde el centro de castraciones de la ciudad de Río Cuarto, Ezequiel Carrizo nos va a hablar sobre las castraciones de todos los perros, machos, hembra y por supuesto también de gatos, desde el centro de reinserción de la ciudad de Río Cuarto vamos a estar tratando unos perros con ciertos problemas conductuales, los va a tratar el veterinario Javier Fiandrino y vamos a conocer, vamos a ver el cuadro, ¿te acordás del concurso que hicimos del retrato de tu mascota durante el mes de septiembre? Bueno, la doctora Silvana Giaagante ya pintó el cuadro al óleo de Beto, este perro que fue el ganador del concurso, seguimos recibiendo las fotos de tu mascota y de todas las mascotas que puedas y también continuamos con este concurso, te tenés que encargar de pedirle a todos tus contactos que la voten, a fin de mes la foto más votada se va a llevar otro cuadro pintado por la doctora Silvana Giaagante, así que no te podés perder nuestro programa, este domingo unos minutos antes de las 13.30 horas vamos a hacer el programa con Morgan.